Las playas de los cabos han estado siendo abarrotadas por las familias cabeñas, mismas que dejan grandes cantidades de basura, sobre todo los fines de semana, por lo que zona federal marítimo terrestre recurrirá a acciones más estrictas y controladas para evitar las visitas masivas a estos lugares. Mientras tanto, Protección Civil señala que de continuar la desobediencia social, autoridades consideran cerrar de nuevo los sitios de esparcimiento, por lo que todo dependerá del comportamiento social de estos días. Jorge Ontiveros de Sofemat, Los Cabos, dijo que derivado a que las personas no están guardando la sana distancia en las playas públicas que se encuentran abiertas, como Santa María, Las Viudas, El Tule, entre otras, autoridades han decidido crear políticas públicas muy específicas para evitar la desobediencia social. Va a estar la seguridad pública acompañando en estas playas para que no se pasen de los aforos permitidos, que es el 30%, y se respete la medida de salud. Sí, pues va a estar con nosotros en los accesos de playa, en seguridad pública, y en las playas que no controlamos por medio de un acceso, como son las del corredor, que esas están bien controladas, en las otras va a haber recorridos de vigilancia, como bien lo dicen. Júber Gómez Flores, coordinador de protección civil en Cabo San Lucas, dio a conocer que ya se están realizando recorridos de inspección permanente en las playas públicas para evitar los aforos de gente. Indicó que de seguir la irresponsabilidad social por parte de la población, la autoridad tendrá que considerar cerrar las playas. Se están retomando los recorridos por toda la mesa de seguridad. Gracias.